Medio tiempo, 29 de junio de 2018, 9 y 56 el español Rafael Nadal, actual número 1 del ranking ATP, tendrá como primer rival en el torneo de Wimbledon al israelí Dudisela, 129 del mundo. Tras el sorteo realizado este viernes en Londres, el tenista, cabeza de serie número 2 y que no ha superado los octavos de final sobre la hierba londinense desde 2011, podría enfrentarse en tercera ronda al italiano Marco Cecchinato, 31, invitado sorpresa en las semifinales de Roland Garros. Por su parte, el número 2 Mundial, Roger Federer, debutará el lunes ante el serbio Dusan Lajovic, 57. El suizo, que busca su novena corona en el Gran Slam británico, podría enfrentarse al croata Borna Coric, su verdugo en la final de Halle, en los octavos de final. El ordenador de Wimbledon deparó varios platos fuertes en primera ronda, especialmente el duelo que mantendrá el suizo Stan Warainka, triple ganador de Gran Slam, y el búlgaro Grigor Dimitrov, semifinalista hace cuatro años en Londres. El escocés Andy Murray, dos veces ganador del torneo, 2013-2016, se medirá en su estreno al francés Benoit Paire, que desperdició dos bolas de partido contra Federer en la segunda ronda de Halle. El británico, de 31 años, acaba de regresar al circuito tras operarse de la cadera en enero. Desde su reaparición hace 10 días, Murray solo ha firmado una victoria en tres partidos y esos resultados le llevaron a dejar en el aire su participación en Wimbledon, donde las primeras rondas no se antojan especialmente sencillas para él. Después de Paire, podría tener como rival al canadiense Denis Sapobalov y a continuación al argentino Juan Martín del Potro.